Bueno Voy a revisar si va Si está yendo todo bien Si está yendo todo correctísimamente correctísimo A ver, a ver A ver cómo va ¿Qué hace Nico todo bien, brother? ¿Qué hace Nico todo bien, brother? Sí, se escucha perfectísimo Se escucha perfectísimo En fin Bienvenidos, bienvenidas Bienvenidos a todos, a todísimos A un nuevo stream Aquí en YouTube Había subido un video que iba a hacer en Twitch Pero al final no Al final lo voy a hacer Acá en En YouTube Así que nada Bueno Carlos Dutti, todo bien Nico, todo bien Todo correctísimo Carlos Dutti Bueno ¿Qué hace que puedo hacer en Carlos Dutti? Cara, tíos Básicamente Ahora me uso los armamentos Ah, no, no, no Acá Voy a cambiar el de explorador por operaciones 5 No Ahí está Por operaciones 5 Ahí está Perfecto A este Lo vamos a equipar Bueno y nada Arranca con una partida en multijugador Está horripadísima la batería Está horripadísima Arranquemos con algo en multijugador Así que bueno Vamos a arrancar con alguna Ahora Para calentar vamos a empezar con partida contra inteligencia artificial Así que Arranquemos por eso Así que nada Nada Si se dieron cuenta la calidad del stream ahora está en En casi Full HD Así que los que quieran probar en Full HD Los que quieran probar en HD Pueden probarlo si quieren Así que Nada Vamos a ver qué tal sale esto Bueno yo estoy adentro de la partida Y justo cuando está por arrancar Easy Bueno 3 2 1 Que empiece Arrancamos Primera partida Fuera Bastante hice la primera kill Casi Fuera Menudo hijo disfruta Fuera El calentamiento no está mal esto Nada mal de calentamiento Nada mal Bueno Matemos al dron cazador A ver qué Qué tal le va O sea No lo dejaron ni aparecer O sea Pobrecitos Ahí está con cuchillo Cumplí mi fantasía Yo cazador Yo te elijo Misil predator 3 Bueno Le re como la pelota Guay Las hallamas hermano Y bueno A quemar No pues GG 53 53 Bastante easy La partida Nada gente ¿Te pasó qué? ¿Te pasó qué? Ahora me llega más rápido el mensaje Porque estoy con la PC Viendo los mensajes Ahí tenés Me cayó arriba el techo Ay Dios Cinco minutitos Ahí está MVP 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 de la partida No sé con cuántas bajas Pero 16 bajas Ahí está arriba de Onasista Y bueno Ahora toca Una partida de duelo por equipos Vamos a ver ahora Para todo Para todo aquel que no sepa Yo No No soy Esos de Que defiende los juegos Con Una espada en la mano Y una hecha en la otra Digo Una hecha en la mano Y una piedra en la otra Sino que yo Me tomo los juegos Como los que son Como juegos Así que Vamos a ver Qué sale de esta parte Vamos a ver Qué sale de este duelo por equipos Y arrancamos con la partida empezada Tenemos ese cabrón No va a cobrar Ni siquiera Una fucking asistencia Nice ¿Pero dónde está todo el mundo? Fuera Abajo el cuchillo allí Sáquate Asistencia con cuchillo No sé Yo seré el más capo de acá Corre 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 Delizó Apunto y Disparo Bueno Corro Baja GG Bueno Me bajo uno de atrás GG Se va campeando Ahí fuerte Chabón Y acá Capó No, no, no Fuera Tenía que ver Cómo se activan Las notificaciones En este juego Hay que decir La verdad Y ese wey Campeando ahí Fuerte Me está gustando Bastante esta partida Alguien de buen corazón Nos activó el coso Bien, me matan con cuchillo Nice Voy con resistencia menor Nada Que no le doy ni un tiro Y me bajo los dos GG Fuera Fuera Bueno Bastante Ricky esta partida Bastante Ricky Nice Ahora sí está haciendo Uy Ese GG GG 40 20 Ahí está Yo lo último aquí Con una escopeta Bastante Nice Lo que hizo Y nada Otra vez Partida Ganada Victoria Magistral Ya Gente Si no les molesta Alguna vez Haré un directo En la PC Bueno Que es segundo Oh Shit Ese con el baile La toco Para el tercero Cuánto aquí dice A ver A ver Diez bajas Nada que Historia Magistral Mal Dije nada Algo Nada que ver Bueno Buscar y destruir Nuevo modo Y si quieren Y si quieren después Vamos al modo Battle Royale Después si quieren Vamos al modo Battle Royale Después de esta Aunque yo sigo esperando Que activen el modo Zombies Pero bueno Toda la vida No se puede Bueno Esco otra partida En buscar y destruir Lleva 11 minutos De stream Interesante Tengo que poner Cargar el iPhone También Es verdad Si Se que puedo Elegir el mapa Se que puedo Elegir el mapa Pero Ni en pedo Hasta fui acá Todavía me hacen Buscar partida Espero que me toque Una aleatoria Y no sea tan Repetitiva Las partidas Bueno Voy a ir Al objetivo A Voy a ir con El armamento 2 Porque Creo que Esta Voy a ir Bastante Bastante Bien Pues vamos Ok En el lado No hay nadie Me atacan Por la espalda Bueno Buenísima Queda solo este Y no empatada Perdemos la primera GG Bueno Cambiamos el primer kit Entonces Y vamos a salvar Que pendejo que estoy Ahí está Baja Otra baja Por ahí Y me baja uno Nah Nah Es buenísimo Ese Dejate de joder Si me de él Dice Mentira Más 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 falso Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Te mato ese último Me cago en la puta Bueno ¿Qué tal? No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¡Qué falso! Pero bueno, ganamos. Bueno, bueno. Está bien, está bien. No me quejo. Todavía la podemos remontar. Volvamos. Ese es el del sniper. Tampoco creo que está en hacker, pero bueno. Bueno, GG. Capaz que sí, capaz que no, no se sabe. Pero bueno, qué sé yo. No se sabe. ¿Qué? 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 Capaz tiene las balas mejoradas. Venga, venga. Voy con el decorador. Me cago en la puerta. Se muere. Se muere el stream. Se muere. Se muere el stream. Ya no se muere. Ya está. Ya. Sácame eso. Venga, venga, venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, man. Qué pendejo. Qué pendejo. Ah, nosotros ahora somos el je... Nice. Ok, por acá no puedo ir. Por aquí sí. Me cago en la puta que me enredo solo. Me cago en la puta que me enredo solo. Fuera. Fuera, coño. ¡Uh! ¡Oh! Destroy the objective. We got the bomb. ¡Ajá! 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 ¡Fuera! Y este también. Coche, su madre. ¡Se me relajó! Coche, su madre. Coche, su madre. Estoy dando como el lag. We, de un lado o del otro. ¡Sí, hace! Sí, más queda siempre este rabo. Que re malo. Capo, a tu derecha. ¿Les digo o no les digo? ¿Les digo o no les digo? ¿Les digo o no les digo? De la Confederación Argentina. No Sabía que iba a hacer eso La puta es que lo repario Hagan algo Ya cayó uno Ahí cae el otro ¿Cuál siguiente ronda? Si acá mueren los mancos de mierda Te digo o no te digo Te digo o no te digo Que son mancos Ay Dios Qué bronca Si a copistolita te mataron Flaco No lo viste Dios Pero bueno Siempre hay que soportar Que te toquen mancos En la partida Es lo que hay Lo que puedan Díganle a sus amigos Que Estén en el stream La próxima partida Si dejo descansar Esta creo que No Ya fue Tengo que dejar Descargar Tengo que dejar Cargar mi celular Así que nada Espero que hayan disfrutado Estos 20 minutos De stream Nada He vuelto al canal Seguramente Seguiré más activo Siendo Más directo Pero esta vez De Call of Duty Y nada Gracias a todos Por pasarse Y bueno Nos vemos En la próxima